Podcast Spansive, plataforma de referencia de la inversión sostenible en España. Hola, bienvenidos a una nueva edición de los Podcasts de Spansive, el espacio en el que analizamos la actualidad y la innovación en el mundo de las finanzas sostenibles en España. Vamos a conversar con Mario Sánchez Richter, economista de la Secretaría de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras sobre un tema apasionante, la fiscalidad en la inversión sostenible. Bienvenido Mario a estos Podcasts de Spansive. Muchas gracias por invitarme, un placer como siempre estar aquí en los Podcasts de Spansive. Mario, desde tu trayectoria y conocimiento, ¿dónde situarías los orígenes de la fiscalidad responsable en materia de inversión sostenible? Bueno, es una muy buena pregunta. La verdad es que esto tiene... La ISR está muy relacionada con la RSE, digamos que viene de los orígenes, están como muy vinculadas, es muy difícil separarlas, ¿no? Digamos. Pero me voy a centrar un poco, sí que empieza, digamos, cuando empieza la RSE, digamos, la parte voluntaria de las empresas. Hay un periodo en el que hablábamos de voluntariedad, de iniciativas voluntarias de las empresas, frente a lo que se está ahora hablando de regulación, cada vez más, impactos, ¿no? Es un cambio que ha habido. Pero el origen, hablamos de una voluntariedad, digamos, ¿no? Entonces, en toda la parte ASG, podemos decir que la A y la S fueron más voluntarias, sin embargo, la G, que es donde meteríamos la fiscalidad, la de gobierno, gobernanza, ahí esa ya era un poco más regulada, vamos a decirlo así, porque digamos que ahí sí que había recomendaciones que no eran autorregulación, ¿no? No eran iniciativas propias de las empresas, sino que eran códigos de buen gobierno, que eso siempre existió, ¿no? Existía desde un tiempo más largo, más largo en el tiempo que las experiencias que tenemos actuales, ¿no? Entonces, digamos que ahí, cuando empieza el gobierno corporativo, esas recomendaciones, ahí es donde empezaría toda la relación. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque empieza un poco la ética del consejo, el buen gobierno, cómo tiene que ser, el control de la corrupción, el control de una serie de cuestiones blanqueo de capitales, la responsabilidad fiscal del consejo, y todas esas cuestiones pasan siendo recomendaciones. De hecho, en gobierno corporativo, lo que hemos visto es la transformación previa, previamente a lo que está pasando ahora en la parte de la A y de la S. Hemos visto cómo se va regulando. En gobierno corporativo ya pasó. Digamos que muchas recomendaciones se demostró que fueron no eficientes de alguna que otra forma, y entonces, de alguna que otra forma, pues lo que pasó es que, bueno, ahí pasaron a ser reguladas, pasaron a ser ley, ¿no? Ejemplos de estos podemos tener, por ejemplo, los consejeros independientes, ¿no? Decía que los consejeros se recomendaban que un plazo máximo de 12 años. Bueno, pues luego, finalmente, pasó a ser regulado, es decir, por ley no pueden estar más de 12 años, ¿no? Y así unas cuentas más tenemos, ¿no? Pero centrándonos ya en el tema, digamos que, ¿por qué la fiscalidad, la ISR, los orígenes? Digamos que este es un poco el origen en la RSA empieza ahí, y en la ISR, fijaos, os voy a contar una anécdota de un estudio que hicimos nosotros en 2012, que estudiamos varias agencias de sostenibilidad y sus indicadores, ¿no? Y fijaos en esto, eran las tres más, así, relevantes en nuestro país entonces, y tan solo una de ellas tenía un indicador muy interesante para nosotros en aquel momento, además, lo destacábamos como una muy buena práctica dentro de los análisis de estas agencias, y era, pues, un indicador que analizaba la transparencia fiscal de las empresas a través de los impuestos pagados y las subvenciones recibidas país por país, ¿no? Entonces, fijaos dónde está la cosa, realmente, que inicialmente viene de ahí, viene de una serie de cuestiones, pero digamos que dentro del mundo de la ISR, en 2012, que estamos hablando de ayer, básicamente, ¿no? Tan solo una de las tres agencias tenía este indicador, ¿no? Digamos que ya era un tema que estaba ahí, que era interesante, que preocupaba, porque la parte del gobierno siempre ha preocupado a los inversores, pero, digamos, que todavía no estaba tan desarrollada, ¿no? Como posteriormente pasó. Y, Mario, aquí las organizaciones transnacionales están jugando un papel fundamental, como ha sido el marco inclusivo sobre BEPS, de la OCDE, que traducido a los españoles, erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, y también el G20. ¿Qué papel han jugado en la influencia para impulsar esa fiscalidad responsable? Pues ha sido un papel fundamental, desde luego, ¿no? La verdad es que el nombre es tan largo que suena mejor lo de BEPS, ¿verdad? Sí, BEPS, claro, lo que pasa es que he traducido al español, en inglés suena mal, en español también un poco peor, pero bueno. Sí, efectivamente, pero sí, esta fue una iniciativa, para nosotros es clave. De hecho, fíjate, estábamos comentando antes el estudio de 2012, tan solo teníamos un indicador, tres agencias grandes, solo una medía estas cosas, no era un tema especialmente relevante, digamos. Sí que importaba, ya sí que se hablaba de ello, pero fíjate, ahora es un tema que todo el mundo mira, ¿no? BEPS marca el antes y después en muchas cosas, digamos, ¿no? Es como en 2015, de hecho, yo recuerdo la campaña fue de 2013 a 2015, el desarrollo de este proyecto, de la OCDE, y hubo una campaña sindical, global, internacional, de muchas confederaciones internacionales, nacionales, firmando esta iniciativa, ¿no? Para, en apoyo de BEPS, en 2014, para que en 2015 finalmente saliera, ¿no? Había mucha presión entonces, como ha habido hasta hace poco incluso en la Unión Europea para que no saliera, la transparencia fiscal, pero digamos que finalmente salió, ¿no? Y lo que hace BEPS, BEPS es muy importante porque son 15 acciones concretas destinadas a reformar las normativas fiscales nacionales e internacionales, ¿vale? Entonces lo que se trata es un poco, ¿qué había visto la OCDE? La OCDE había visto que había, bueno, una serie de cuestiones que las multinacionales tenían una serie de ventajas fiscales a la hora de reorganizar un poco sus beneficios, sus estructuras fiscales aprovechando lo que se llamaba la planificación fiscal agresiva. Eso generaba una competencia desleal, incluso con una empresa nacional que solo trabajaba en el ámbito nacional, una pyme, vamos a poner así, frente a una multinacional. Al parecer la diferencia fiscal entre ambas empresas era de 5 o 6 puntos, ¿no? Según los estudios de la OCDE. O sea, que imaginaos la importancia que tiene eso, ¿no? Entonces este tema fue muy importante para desarrollar esta cuestión, digamos, que entonces mete la fiscalidad en el primer plano, digamos, ¿no? Y entonces ya a partir de ahí empieza, bueno, esa campaña, ¿no? Desde el punto de vista sindical nosotros tratamos una serie de puntos que creemos que los fondos de pensiones de empleo tienen que mirar, ¿no? Te lo voy a contar un poquito, pues yo creo que son interesantes, pero nosotros lo que recomendamos a los fondos de pensiones es que hagan lo siguiente, ¿no? Que evalúen internamente lo que son las prácticas fiscales de las empresas en las que invierten, ¿no? De alguna u otra forma. Que determina las prácticas fiscales inadecuadas que se detecten, ¿vale? En el sentido, por ejemplo, estamos hablando de secreto fiscal, paraísos fiscales, precios de transferencia, bueno, financiación intragrupo, ¿vale? Todo lo que es la financiación intragrupo, ¿no? Que se analicen también los riesgos jurídicos y de imagen reputacionales, lo que se llama riesgos reputacionales, muy importante, ¿no? Imagínate que descubre que el fondo de pensiones está, pues oye, se está, tiene, invierten un montón de empresas que están en paraísos fiscales, ¿no? Es una cosa que realmente, pero no solo eso, el impacto jurídico. Hoy en día ya sabéis que las empresas responden ante, bueno, determinadas, bueno, ante muchas cuestiones legales, sobre todo en el tema de, todo este tema fiscal, la responsabilidad del consejo, etcétera. Bueno, puede implicar una serie de multas millonarias que pueden reducir significativamente el retorno esperado de sus inversiones, ¿no? O sea, que es una cuestión que va más allá, incluso ya desde el punto de vista, no solo de responsabilidad social, sino desde el punto de vista ya financiero, ¿no? También tiene un impacto, ¿no? Todo hay que decirlo. Entonces, lo que decimos nosotros también es que se integren todas estas cuestiones en los procesos de vida y diligencia, ¿vale? Los procesos de vida y diligencia van evolucionando mucho, ahora ya se habla de procesos de vida y diligencia en la Unión Europea, también sociales y medioambientales, pero nosotros pedíamos esta cuestión, ¿no? Que se exija a los gestores, tanto tu gestor principal como otros gestores con los que colabores, que presenten información sobre estas prácticas, ¿no? Que se colabore con las empresas para fomentar la divulgación voluntaria de los impuestos pagados por países, ¿no? Y que se informe también de la presencia en países fiscales, ¿no? Que se divulgue esta información y que luego se promuevan cambios en las normativas internacionales. Digamos que ese es el trabajo. Hasta ahora, grandes fondos, hay una experiencia muy positiva, de grandes fondos, es un indicador que en general se mira. Sí que es verdad que hay que potenciarlo más, yo creo que es una cosa en la que tenemos que avanzar mucho más. Hay una experiencia muy interesante en Dinamarca, porque los fondos de pensiones daneses sí que han firmado una iniciativa en esta línea con esto, ¿no? De que sus gestores de activos controlen la planificación fiscal agresiva de las empresas en las que pierden, ¿no? Pues digamos que, perdónense, todo esto va evolucionando en esa línea, ¿no? Entonces ahora en la Unión Europea, bueno, pues tenemos, ya sabéis, esta cuestión salió hace una serie de años que fue bloqueada por 12 países, entre ellos Suecia, Irlanda, Luxemburgo o Malta, que, bueno, pues que tratarán de bloquear esta transparencia fiscal de las empresas declarando los impuestos que pagan país por país, ¿no? Finalmente, hace un mes o dos, no, el mes pasado, de hecho, el Parlamento Europeo dio luz verde a la publicación de esta información en multinacionales y filiales con actividad en más de un Estado miembro y cuya actividad supere los 750 millones de euros, ¿no? Entonces, bueno, digamos que se ha avanzado en este sentido, se van a desglosar los impuestos en categorías específicas por tipo de actividad de la empresa y por número de empleados a tiempo completo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son claves, son fundamentales, porque ahora los inversores van a tener esta información, ¿no? Esta es otra de las cosas que decíamos nosotros en nuestra propuesta, ¿no? Que demandamos este tipo de cambios legales que nos permitan tener esta información disponible, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista de la ISR, volviendo al inicio de la pregunta, la pregunta, el papel de BEPS ha sido clave, porque fijaos ahora la regulación europea se basa en BEPS, país por país, ¿no? O sea, hay que decir, está todo detrás de lo que viene de aquello, ¿no? Entonces, BEPS ha sido clave porque ahora va a dar una información desde el punto de vista de responsabilidad social de las empresas, desde el punto de vista de los inversores vamos a tener mucho más y esperemos que esta influencia a nivel europeo se extienda más allá, ¿no? Y que cada vez, pues, tengamos más información de más países, ¿no? Mario, así por lo que nos has explicado, se puede decir que la legislación ha impulsado este avance en tema de fiscalidad, ¿no? Que haya esa información fiscal país por país y de qué van a tener que informar estos países. Aquí puede haber una posible, bueno, confrontación entre países que la quieren aplicar, que no la quieren aplicar, que sea más atractivo para invertir en algunas empresas, deducciones fiscales, ¿cómo lo ves? Bueno, ahí, claro, eso es lo que pasa. Fíjate, es una muy buena pregunta, ¿no? Por ejemplo, el Parlamento Europeo quería ir más allá en alguna serie de las, en la propia declaración. Dice, bueno, nosotros queríamos evitar que se fueran a... Bueno, es verdad que, por ejemplo, aquí se va a mirar más allá de las fronteras de la Unión, es decir, se va a tener que declarar, por ejemplo, la lista donde tengas los impuestos pagados en países que estén en la lista de países y territorios no cooperadores con la Unión Europea, ¿vale? O sea, eso quiere decir... Pero es verdad que, bueno, todavía quedan muchos huecos que hay que cubrir en el fondo. Es necesario, o sea, la Unión Europea por sí misma tiene una capacidad, es necesario acuerdos G20, acuerdos OCDE multilaterales a mayor nivel, porque efectivamente, bueno, lo hemos visto con los papeles de Pandora, lo de Parama, etcétera, años después salen otros papeles, ¿no? Y ves que todavía quedan muchos agujeros que cubrir, ¿no? Pero incluso también dentro de la Unión, ¿eh? Hay muchos países fiscales también están en la Unión Europea, ¿no? O sea, quiero decir que, bueno, son cosas que efectivamente hay que ir tratando, pero son avances, no son todo lo que se tiene que avanzar, está claro, por eso hay que seguir pidiendo este tipo de desglose, este tipo de información en otras áreas económicas importantes para que finalmente los inversores, sobre todo, tengas la información y la capacidad de invertir, ¿no? Pero efectivamente hay riesgos de que, bueno, pues efectivamente, bueno, siempre hay riesgos de ese tipo, pero es verdad que cada vez se ha ponido el cerco más y si miramos el acuerdo, por ejemplo, el acuerdo que hubo hace poco, este año también, sobre el tipo mínimo para las empresas multinacionales, acordado en el marco del G20, también es muy interesante, porque, claro, se marca un mínimo, estamos hablando ya de un mínimo a pagar por las multinacionales, estamos hablando que estamos en otro periodo histórico que quizá haya que aprovechar para tratar de sacar más regulación y más transparencia a todos los niveles. Lo bueno es que desde el punto de vista de ISR, ya está, es decir, los inversores lo van a exigir a todas las empresas, estén en la Unión Europea o no lo estén, ¿no? Ajá, sí. Hemos ido hablando un poco del entorno y has hablado de que siguen existiendo paraísos fiscales. ¿Cómo se pueden combatir esos paraísos fiscales de la inversión sostenible, de la fiscalidad responsable? Bueno, los paraísos fiscales, ahí es lo del listado, es lo de siempre, para empezar, no hay una definición clara de lo que es un paraíso fiscal. Un paraíso fiscal podríamos basarnos en estándares de la OCDE, o digamos que son, que tengan unos estándares mínimos de transparencia y quizá, pues, cierto intercambio de información, ¿vale? En todo caso, tenemos los paraísos fiscales puros, donde están muchas empresas buzones, todas las empresas buzones se llaman así porque solamente la empresa es un buzón, es decir, puedes ver ahí, tienes ahí, había un estudio muy interesante en el Observatorio RSC que hicieron en la presentación, destacaban, pues, una empresa que estaba en un paraíso fiscal, entonces sacaban la foto de Google, que era un pequeño edificio con un pequeño toldo, donde estaban las 35 empresas del IBEX, ¿no? Esto fue en los primeros años de los estudios de Observatorio, ¿no? Dicía, bueno, así comparten, efectivamente, comparten oficinas, comparten... Te daba un ejemplo un poco de qué tipo de estructuras había hace muchos años. Es verdad que ha ido cambiando mucho en los años, se ha reducido bastante la presencia en parejos fiscales, ya no es igual, se informa mucho más, evidentemente, pero digamos, en esos primeros estudios, eso te da, por eso viene lo de empresas buzón, Que pasaba en muchos ámbitos, en muchas multinacionales del mundo, en general era así. Entonces, bueno, ahí está lo que realmente se da en ese tipo de paraísos fiscales, pues ya sabes, muchas ventajas legales, ventajas fiscales, muchas veces una exención fiscal completa, o una reducción muy significativa del pago de impuestos, ¿no? Tenemos las áreas de baja imposición fiscal, que realmente lo que hacen es, a los no residentes, ponerles un tipo de impositivo menor, o tipos reducidos, tanto sobre beneficios como sobre ingresos del capital, y luego tenemos los nichos fiscales, donde ahí tenemos que la imposición es normal, pero bajo determinadas condiciones, esto es un cierto tipo de acuerdos, que puede haber, puede haber una extremadamente baja imposición, digamos que tenemos que vigilar todas las áreas que se pueden dar en todos, entonces, por eso es necesario lo que es la armonización fiscal, que se ha ido a hablar tanto en la Unión Europea, pero no solo en la Unión Europea, cuando hablamos del tipo mínimo este que se acaba con la, pues una de las formas para acabar con estas cosas yo creo que es la transparencia y colaboración, la transparencia y colaboración un poco en el marco de la OCDE, es decir, van saliendo cada vez más países de ahí porque empiezan a tener transparencia y colaboran con las autoridades tributarias, con lo cual ese es un principio, colaborar, y luego establecimiento de una armonización fiscal, unos mínimos, unos mínimos que permitan, bueno, pues no esa competencia a la baja, sino al revés, que todo el mundo, que, bueno, puedan financiarse las empresas y los países como se tienen que financiar. Y, Mario, ¿qué razones, o sea, o cómo se puede convencer a algún fondo, a alguna empresa, a un fondo, o planes de pensiones, para que incluyan la fiscalidad responsable en las políticas de ISR que hay que llevar a cabo? Bueno, pues es una muy buena pregunta, pero yo, esta, y además esta es fundamental, digamos, esto es, pero ahí yo creo que la respuesta es sencilla, ¿no? En el sentido de, claro, cuando tú inventes estas cosas, hoy nos hemos dado cuenta en la crisis del COVID nos ha puesto muy clara la cuestión, cuando todo, si miramos un poco la resolución de 2012, la crisis, la austeridad, y 2020, ¿no? Vamos a hablar de COVID, si vemos un poco cómo se trató una y otra, en una se tomaron políticas protíclicas, incluso recortando todo tipo de ingresos, etcétera, y en la otra, sin embargo, todo lo contrario, es decir, medidas anticíclicas, es decir, en el sentido de que hay una, bueno, hay una crisis económica y lo que se hace es inyectar el dinero a la economía, proteger a la población, etcétera, es un cambio radical, son dos políticas totalmente, y los efectos son totalmente diferentes de una y de otra, ¿no? Lo que hemos visto es que la pérdida del mantenimiento del empleo ha sido muy superior, es decir, es la primera vez, por ejemplo, en la economía española donde cae mucho más el PIB que el empleo, ¿no? Entonces, se ha conseguido mantener, ahora tenemos, quedan muy pocos trabajadores en el, se ha recuperado mucha actividad económica, es decir, y eso ha sido gracias a ese papel que ha jugado el Estado en un momento concreto también, por poner un ejemplo, pero luego son muchas más cosas, infraestructuras, bueno, infraestructuras también son, pues por ejemplo, todas las que son las pensiones, hospitales, o sea, todo lo que es sanidad, educación, todo eso se financia vía impuestos, ¿no? Entonces, el hecho de no pagar impuestos, lo que, por eso todo lo de la OCDE, todas estas cuestiones surgen, porque ha habido una serie de problemas de multinacionales, pero no solo de multinacionales, también de unas multinacionales muy específicas, como son las empresas digitales, entonces lo que se trata, yo creo que el objetivo que se persigue y el objetivo que debemos perseguir todos, incluso cuando hacemos una política ISR, es que todo el mundo se mueva con unas reglas justas para todos, es decir, que las empresas tributen donde tienen su actividad real, ¿no? Por ejemplo, antes pasaba que varias empresas pues tributan en Irlanda toda su saturación porque son digitales, se venden solo por la web, pero sin embargo, se benefician también de, o sea, solo pagan impuestos en un país, pero se benefician de todas las infraestructuras, de todo lo establecido en el país donde realmente están sacando sus beneficios, ¿no? Entonces, digamos que lo que se hace cuando se traen impuestos pues se trae ese tipo de inversión y al final, el propio fondo de pensiones, por ejemplo, te pueden recortar tu pensión pública, te pueden recortar, yo qué sé, el acceso a la sanidad, te pueden recortar muchas cuestiones, que si no tienes esos ingresos públicos fundamentales, claves para, pues lo que es un estado, un estado del bienestar, un estado moderno, tiene que tener esos pilares bien cubiertos, sanidad, educación, pensiones, infraestructuras, ayudas en casos de necesidad y todo eso necesita una financiación y esa financiación es pública, no queda otra forma de entenderlo y por eso, por eso mismo, y esa es la causa fundamental y la segunda causa es lo que hemos hablado de riesgo reputacional, estar en empresas que luego, pues te enteras que tienen paraísos fiscales, que tal, ese es un riesgo reputacional y luego el tercero, el impacto que también, que ya es, porque esto como ya es una cosa que importa, una cosa que se ha legislado, es una cosa que donde los consejeros de administración tienen responsabilidad, pues ahí sí que es verdad que tienes un riesgo jurídico, un impacto económico de alguna multa que le pueda caer a esa empresa, millonaria, que caen de vez en cuando, y oye, de repente el valor de adopción cae, eso es otro tercer impacto, ¿vale? Pero yo diría el primero de ellos, el de la responsabilidad social, de lo que es la financiación de un Estado, sería el fundamental, los otros dos también son importantes, pero a una escala un poco menos, ¿no? Pues Mario, vamos terminando ya, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, que un placer, como siempre, que tocar este tema yo creo que es importante, porque la fiscalidad responsable yo creo que es, dentro del mundo ASG hablamos mucho de medio ambiente y tenemos que hablar, porque es clave y fundamental, hemos hablado mucho de la parte, pero siempre es bueno la parte, digamos, social y de gobierno, en este caso estamos vinculando las dos, ¿no? Yo creo que son dos temas que se tienen que vincular mucho, lo que sería un poco toda la parte, es la parte social con la G, digamos, todo lo que va ahí. De hecho, hay una iniciativa ahora de la Unión Europea, un poco, que está ahí, a ver si sale, que es, digamos, el gobierno corporativo con responsabilidad social, ¿no? Digamos, un poco, y bueno, es una iniciativa donde se trata ya de, al gobierno, ya se ha ido metiendo cosas en el gobierno corporativo de memorias de RSE, responsabilidad social, etcétera, pero ya, sin embargo, darle una responsabilidad a la parte social, al igual que las finanzas, un poco, darle ese toque de responsabilidad social del Consejo, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante y esto, sin duda, es clave ahí porque la estrategia fiscal tiene que ver con su administración, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema fundamental que vincula muy bien la ISR con la RSE y por eso me alegro mucho de que desde el principio pues se dedique un espacio como este, ¿no? Pues muchas gracias, Mario Sánchez Richter, economista de la Secretaría de Política Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras por acompañarnos en estos podcast de Spensi y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.